Buenos días, hoy es día 7 de mayo de 2020 desde Radio Tapia para toda la Hispanidad. Vamos a abordar hoy el asunto de la matriz del caso MENA, también conocido como expediente Royuela. Son 36.000 fichas, un millón o más de datos, que son muy difíciles de poder conjugar todo, pues son tantos que nos perderíamos. Entonces vamos a tratar de hacer una matriz de datos, vamos a hacer un esquema de cómo sería la matriz de datos. Estamos en un espacio n-dimensional con muchísimas variables, una dependiente, otra dependiente y otra redundante. Así que solamente voy a elegir para trabajar cuatro variables, que son las víctimas, los jueces que intervienen, las autoridades que intervienen y las fechas. Y alfanumérica se puede ampliar con cuentas corrientes y movimientos bancarios. Empezamos en 1993-1992 y acabamos en estas fechas. La relación de 1.360 víctimas de jueces y de autoridades ha muerto y muchísimos millones de euros. Sugerencia, recuperar los textos de las transcripciones, pues facilita la búsqueda que los datos de las transcripciones estén subidos en formato texto a la web. De este modo subidos a la red como texto, se localizan los nombres y cifras desde cualquier buscador. Esa matriz se puede elaborar en una hoja de cálculo con todos los vínculos hacia documentos.